Según la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, participó esta cantidad de docentes del Cantón de Pérez Celedón pertenecientes a esa agrupación y al Sindicato de Educadores y Educadoras Costarricenses. En horas de la mañana se reunieron en el Centro Victoria en San Siro del General. Los participantes se unen al Movimiento Nacional contra el Hostigamiento Laboral y Reducción de Salarios. Posteriormente también hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad generaleña. Donde los educadores, no importa, hoy no hablamos si el educador es de ANDE, si es de APSE o es de SEC. Lo que nos interesa es que sea un trabajador de la educación porque aquí estamos en la defensa de algunas de las cosas que hemos recibido últimamente de parte de nuestro Ministro de Educación, el doctor Leonardo Garnier. Una de ellas es cuando él nos indica a nosotros, los sindicalistas, que debemos presentar el comprobante de asistencia a las diferentes asambleas. Eso establece para nosotros una situación que no podemos permitir ya que el artículo 87, el 98, el 135 de los convenios establecidos con la OIT por parte de Costa Rica establecen que los sindicalistas tenemos derecho a asistir a nuestras asambleas y siempre lo hemos hecho durante muchos años. Hasta ahora se está viniendo a reprimir un poco esto pidiéndonos comprobantes. Pese a que la dirigencia de la ANDE no nos apoya en este tipo de movilizaciones, gran cantidad de afiliados están en las escuelas deseosos de poder venir a acompañarnos, pero por implicaciones legales que ya ustedes conocen no pueden estar aquí, pero el malestar, el sentimiento que usted ve aquí es a nivel nacional y a nivel generalizado. Toda la clase de trabajadoras, el magisterio, que formamos más de 125 mil funcionarios, estamos totalmente en contra de todas las políticas, primero de corrupción, segundo de querer robarnos nuestros salarios, estamos hablando de que perderíamos un 40% de aprobarse la ley de empleo público y eso sería un caos para nosotros. Ellos ven más fácil quitarle 40% de salario a 105 mil educadores o empleados del magisterio que poner en tela de juicio a esas empresas y a esos montones de políticos que lo que hacen es simplemente ser protegidos de las mismas instituciones. Entre los ejes de lucha están el rechazo al hostigamiento laboral del gobierno y el Ministerio de Educación Pública y respeto al derecho de unirse y organizarse. También respecto al acuerdo de aprobación de la reforma del artículo 70 de la ley de pensiones del Magisterio Nacional que reduce las cotizaciones de pensionados y activos del régimen transitorio de reporto, igualmente contra la evasión fiscal, la corrupción y el respeto a la dignidad que piden como trabajadores. El proyecto de ley donde se establece que dentro del sector público se pretende eliminar una serie de pluses salariales, no viendo el gobierno en este momento que existe la cúpula del gobierno con salarios de 30 millones, con salarios de 15 millones y ahí para abajo y los salarios de los educadores no llegan ni a 800 ni a un millón de colones. Hay un montón de ejes de lucha, hay un montón de causas que nos tienen aquí hoy, una persecución constante de parte del gobierno porque estamos totalmente en contra de la ley de empleo público, una ley que lo que busca es quitarnos el 40% de nuestros salarios, lo que ellos catalogan como unos privilegios que tenemos, que son parte de nuestros salarios, de nuestra formación profesional. Estamos también totalmente en contra de la corrupción que hay en este gobierno. Ustedes saben que la evasión fiscal ha sido un total motín aquí en Costa Rica y queremos que respondan lo que tienen que responder. Esa es la primera de una serie de medidas de presión que podrían culminar con una huelga indefinida, en una fecha que se establecerá posteriormente.